Quería Malenita, ¿qué les parece? Ilse, y es la chica superior que viene luciendo todas sus galas, toda su belleza, toda su elegancia Que me preste, para darle a todos ustedes, se los vamos a hacer llegar con mucho gusto Porque, ¿qué creen? Como hay que lucir, vamos a lucir bien Y como se lucen bien, pues bailando, así que le voy a pedir a Chepo Peraza y a su contagio musical A ver, viene ahí maestro, aquí está Ilse, suavecito Un aplauso para que lo repitan, para que lo repitan ¿Quién me dice Jorge Rivero? Viene ahí ¡Hola! Este baile y este saludo superior llega a todos nuestros amigos a través de México TV El canal de tu tierra, que como ha señalado Malenita, ya evolucionando Canal Sur Usted puede contratar México TV, el canal de tu tierra A través de Terra, a través de… A través de 3S ¿Cómo…? De Direct TV Direct TV Direct TV A través de Direct TV Max, allá en los Estados Unidos ¿Qué es lo que pone aquí?